Ararañana Mi país quiero elogiar Porque soy venezolano Y de todo corazón Nelson me llaman por nombre Y esta es mi presentación Nelson me llaman por nombre Y esta es mi presentación Si lo traigo para ti Cosa que viene caliente Pa' que bailen los que sienten Mi rumba que dice así Pa' que bailen los que sienten Mi rumba que dice así Para juventud de ahora Es mi música caliente, caliente A los rumberos le traigo salsa caliente Para el bailador de ahora Pa' la juventud de siempre A los rumberos le traigo salsa caliente A los soneros de mi pueblo A los rumberos de oriente ¡Ey! 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 A los rumberos le traigo salsa caliente ¡Qué rico y qué bueno! ¡Qué rico y qué bueno! ¡Qué bueno y qué rico! ¡Mira, malle! ¡Mira, mira qué bonito! A los rumberos le traigo salsa caliente Un mantuno sabrosito A los rumberos les traigo salsa caliente Hablan besos bailadores que ahora gozan mi gente A los rumberos les traigo salsa caliente A los rumberos les traigo salsa caliente Arrimadte para acá que mi salsa está caliente A los rumberos, a los rumberos A los rumberos les traigo salsa caliente 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 Gracias.